Aunque el puerto de Buenaventura es el más moderno del país, aún sus dimensiones no son aptas para recibir los barcos que se echaron a la mar después de la ampliación del canal de Panamá. Y les vamos a explicar. Hoy recibe barcos tipo Panamax y Panamax Max que pueden cargar entre 3.400 y 5.000 contenedores cada uno, pero aún le falta adecuar sus muelles para los tamaños de los barcos post-Panamax de 8.000 contenedores y los New Panamax que con las nuevas dimensiones del canal de Panamá pueden cargar hasta 15.000 contenedores. Luego de que el puerto de Buenaventura terminara 2017 con la movilización de un millón de contenedores, esa sociedad portuaria espera que al finalizar este año la cifra aumente a 1.800.000 gracias a la inversión de 210.000 millones de pesos para ampliar la capacidad de la terminal portuaria. Para eso estamos haciendo inversiones del orden de 80 millones de dólares como ampliando nuestra capacidad de almacenamiento. Recibiremos equipos adicionales para octubre del 2018 con más grúas y más equipos de patios. Según el funcionario, a este puerto ya están llegando semanalmente los barcos New Panamax con capacidad de 13.500 contenedores. Con esta ampliación de capacidad estamos en condiciones de operar tres motonaves simultáneamente en el muelle para operaciones de carga y descarga de trasbordo de contenedores. Aunque ya se pueden recibir este tipo de barcos en el puerto, la falta de dragado solo permite hacerlo bajo algunas condiciones. Una parte muy importante que necesitamos es el dragado del canal de acceso porque hoy en día tenemos una capacidad de atender estos barcos de 13.500 teos cuando estamos en marea alta, que entran los barcos y salen, pero no tenemos esa capacidad cuando la marea baja. El gerente de estrategia de la Sociedad Portuaria de Buenaventura señaló que la entidad ya tiene un rubro reservado para garantizar la operación de los New Panamax de manera permanente. Ya hay unos presupuestos del orden de 200 millones de dólares que le garanticen una continuidad de operación las 24 horas del día para este tamaño de barcos. Agregó que el INVIAS ya está haciendo el análisis sobre las necesidades de dragado del puerto, pero por el momento los barcos Post New Panamax de 15.000 contenedores y los triple E de 18.000 no podrán llegar a este puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!